Estas son las mañanitas que cantaba el rey de abril Hoy va a ser tu cumpleaños que has cantado hasta aquí Despierta aurora, mira que ya apareció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se perdió Que linda está la mañana en que vengo a salvarte Querimos todos con gusto y placer a felicitarme Tu madrina y tu padrino te llevaron a pisar Y el Señor cura te dijo, aurora te hace llamar Con casquines y flores, este día voy a adornar Hoy por ser tu cumpleaños, te venimos a cantar Gracias por ver el video Gracias por ver el video